Música Goombas por todas partes Que lindo, el habla en su sueño Derrota, Buse Te amo, Paulina ¿Quién diablos es Paulina? Ey Música Música Esta cosa ha causado demasiado Daño al mundo Todos los memes Todo el porno Aunque me gustaba sentirme sexy Debe ser destruido Hasta luego Super Corona Tu reinado de terror ha terminado Por favor debe ser una broma Querida Mario Gracias de nuevo por por favor Ven a la colina Simetín solo para ti Apuesto a que es otro pastel más Estoy harto de esos Después de 20 años de servicio Me mero mejor que eso Adelante ¿Por qué no intentad otro? Sai, Mario Vamos No seas timido La princesa está en el castillo Aleluya 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 ¡Yahuuu! 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 como se esperaba, ¿eh? Tengo 50 y sigo con la torta. Y así, después de una larga lucha, Mario logró rescatar a la princesa y su aventura finalmente llegó a su fin. Ah, el gran villano Bose nunca aprende la lección. Debería invitarlo a ir a Karting, más a menudo. Princesa, ¿qué pasa? Cada vez. Todos los días es siempre lo mismo. Me secuestran y tienes que poner tu vida en riesgo para rescatarme. No puedo evitar sentirme culpable. Esto siempre es mi culpa. No mereces pasar por esto todo el tiempo. Mario, lo siento. No tienes que disculparte. Significas el mundo para mí. Sabes que estaría dispuesto a viajar por toda la galaxia tantas veces solo para salvarte. Gracias, Mario. El poder de las estrellas ha sido restaurado en el castillo y todo gracias a ti. Gracias, Mario. Caramba, no es su N9 problema, princesa. ¿Recibo un beso de beso? Fernando. ¿Recibo. Gracias por ver el video.